En agosto estamos de fiesta Caminemos juntos Como iglesia diosesana Momento significativo Fiesta diosesana 67 años caminando como diócesis de Cúcuta Cumplimos 67 años de creación de nuestra diócesis de Cúcuta Es una historia de salvación Que ha venido fortaleciéndose cada día Con el testimonio y el trabajo apostólico De muchos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y fieles En agosto estamos de fiesta Caminemos juntos Como iglesia diosesana